Mi nombre es Boris Borges y soy artista juguetero. Aunque siempre hizo trabajo de oficina, estaba obsesionado con dedicarse al arte. Y en la fabricación de muñecos se encontró el oficio Sin Seriedad, que hoy lo tiene reactivando el mercado nacional de los juguetes. ¿Quieres saber cómo lo hizo? Mientras trabajaba de administrador, empecé a hacer muñecos. Encontré como un desarrollo lúdico de la realidad mucho más interesante y más libre. Y cuando lancé mi primera colección de muñecos, que era muy básico en ese tiempo, le gustó mucho a las personas que yo en ese tiempo se las mostraba. Entonces eso como que me motivó mucho a seguir adelante haciendo con más ganas. Coincidió con un viaje que hizo a Italia para aprender el idioma. Allá tomó un taller de máscaras que fue derivando en el diseño y confección de juguetes. Aunque poco parecidos a los que ven de ahora. Yo cuando comencé lo hacía todos los muñecos pelados porque no sabía cómo hacer pelo. Entonces todos mis muñecos eran calvos. Las mujeres también. Antes también les dividía el centro del muñeco para que tuvieran más movimiento y sonido. Y después de esto los empecé a unir. Se empezaron a transformar en muñecos y dejaron de ser tanto marionetas. Como que empecé yo con la idea de hacer marionetas, pero las cuerdas y todo eso como que no me gustaron mucho. Con su socia ya están fabricando 100 muñecos todos los meses. Cada dos semanas lanzan colecciones nuevas con 10 personajes replicados 5 veces cada uno. Lo que ya no hacen son talleres presenciales desde que llegó la pandemia. Aunque fue una oportunidad para lanzar un nuevo producto. Lo que hicimos es mandar todos los materiales en una craft box para que la gente pudiera tener su propio taller y desarrollar una técnica en el tiempo con esto. La caja trae el taller completo. Trae el mat de corte. Trae la masa de madera que es la masa con la que hacemos los muñecos. Trae el molde de silicona que es para replicar cuantas veces uno quiera el muñeco. Y puede así hacer sus propias colecciones de muñecos. Recuerda que al menos 6 alumnos emprendieron su propio negocio con lo que él les enseñó. Esa es su idea, reactivar el mercado de juguetes nacionales con un sueño todavía más grande, abrir una fábrica de muñecos. Donde podamos trabajar con un equipo grande, que podamos producir 500 muñecos a la semana y podamos que se manden a todo el mundo. O sea, esa es la meta que tenemos ahora. Hacer, hacer, hacer y tener unas fábricas. Porque dice que se ha vuelto a valorar el trabajo artesanal, la confección hecha a mano. Y él también cree que popularizó esta técnica como una manualidad sencilla. Muñecos nacionales para todo público que incluso gustan más a los adultos que se han hecho fanáticos de estos personajes coleccionables.